Mamá, este no es el hospital que vinimos siempre. No, hijo. Este es el nuevo hospital que construyeron al Presidente de la República y al Gobernador. Y estoy muy tranquila porque tu hermanita va a ser recibida por muy buenas manos. Pero en adelante, Mexicali cuenta con un hospital especializado para ti y tu mamá. Es el mejor equipado en todo el Estado. Y atendemos a más personas en menos tiempo. Que en Baja California la salud nos una. Gobierno del Estado. Ya tenemos avances en investigación al respecto. Ellos reciben las cantidades de dinero junto con otros objetos que fueron asegurados. Y pues lo hacen un procedimiento inicialmente ordinario para este tipo de cosas. Sin embargo, hay un descuido después en la custodia y en el traspaso de un Ministerio Público a otro. Y quien también a su vez comete descuido en la custodia del dinero. Ahí son las principales razones en las que podemos creer que pudo haber sucedido el robo. ¿Qué quiere decir el descuido? El descuido es al no llevar a cabo debidamente sellado el dinero se tiene que opositar en su obra. Todo el dinero después, junto con los demás objetos, resguardar en, no sé, una caja o algo. Pero se tiene que sellar, se tiene que enteipar, se tiene que debidamente asegurar que ese bien ya no se ha violado. Y posteriormente poner por la naturaleza de la gravedad del asunto, pues encargar o resguardar siempre o tener a alguien en ese momento al menos visto que esté vigilando. Hasta en tanto se tomen medidas más seguras. Toda vez que por las circunstancias del momento, pues a lo mejor no existe por lo pronto un lugar más seguro para resguardarlo. Pero eso no impide que tomen medidas como una vigilancia personal respecto del mismo o cualquier otra que pueda evitar el extravío. No anda prófugo para nada. Él todavía lo tenemos ubicado, no se nos ha perdido para nada. Pero lo tenemos como sospechoso, principal sospechoso en el robo del dinero. El dinero todavía no lo hemos recuperado efectivamente. Pero una de las consecuencias de dar con un presunto responsable es exigirle después de cualquier medio la recuperación del dinero. La Procuraduría General de Justicia, a través del licenciado Rommel Moreno Manjarres, tiene una enfática e interesada intención de que se sigan con los métodos de control de confianza y depuración de aquellos servidores públicos que no cumplan con el servicio que les he encomendado. Para ello, realizamos constantemente exámenes de control de confianza y también atendemos las quejas y denuncias de la ciudadanía y cualquier anomalía que se suscite al respecto. El pasado 9 de enero, tras un aviso emitido por la Dirección de Averiguaciones Previas de aquí de la ciudad de Tijuana, la Visitaduría General de Justicia inició una investigación en torno al extravío de alrededor de 27 mil dólares, cantidad que se encontraba bajo resguardo de la Agencia del Ministerio Público de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, dinero que en el mes de diciembre había sido incautado por autoridades federales en el marco de un operativo realizado en diversos bares de la zona norte de esta ciudad. Una vez que la Dirección de Averiguaciones Previas se percató de este faltante, dio parte a la visitaduría, por lo que este órgano investigador llevó a cabo un análisis en el cual se pudo determinar que los montos exactos que faltaban eran 21 mil 893.50 dólares, así como la cantidad de 67 mil 410 pesos. Inicialmente, se contemplaba a un total de 15 servidores públicos presuntos responsables, entre ellos agentes del Ministerio Público, secretarios de acuerdos, canalizadores y policías ministeriales, todos adscritos a la Agencia de Delitos Sexuales. De la propia investigación y con base a las diversas probanzas que se recabaron, la visitaduría pudo establecer la presunta responsabilidad del extravío a dos agentes del Ministerio Público y a un agente de la policía ministerial. Posteriormente, se llevó a cabo el día de ayer la suspensión de dos agentes del Ministerio Público. Sus nombres son Martín Sánchez Puerta, así como Antonio Martínez Fonseca. Respecto del agente de la policía ministerial, prefiero que nos reservemos el nombre toda vez que estamos llevando a cabo la investigación penal y por el sigilo de la misma es conveniente mantenerlo de esa manera. Cabe señalar que la suspensión laboral instruida por esta visitaduría en contra de las personas antes mencionadas obedece únicamente en la cuestión administrativa, en la que se hacen merecedores por incurrir en irregularidades durante la prestación del servicio como servidores públicos. No obstante, ellos, junto con el policía ministerial, se encuentran o forman parte de una investigación penal por lo que respecta al delito de robo, del extravío del dinero, de las cantidades que les acabo de informar. Gracias. Gracias. Gracias.